Los responsables de Nvidia prometieron un incremento espectacular en sus nuevos procesadores gráficos geforce rtx 3000 y es poco frecuente que una nueva generación de tarjetas gráficas nos prometa un salto tan sorprendente con respecto a su predecesora 4k con ray tracing a 60 frames por segundo no es un reto nada fácil pero según Nvidia su arquitectura Ampere lo consigue Este análisis nos va a ayudar a averiguar si esto es cierto Esta RTX 3080 ha traído un montón de novedades tiene más núcleos CUDA, RT y TENSOR Más memoria que su predecesora además que es GDDR6X Un boost de memoria más ambicioso, más unidades de texturas Las RTX 3080 tienen más de todo pero la fuerza bruta no es su única baza Aunque de esto lo haremos más adelante Ahora como una imagen vale más que mil palabras os vamos a enseñar como rinden juegos exigentes y con trazado de rayos como puede ser Battlefield V o Control También vamos a ver que tal rinden juegos que no tienen este trazado de rayos como puede ser Doom Eternal De esta forma vais a ver de primera mano su rendimiento La configuración del equipo que hemos utilizado para evaluar el rendimiento de la gráfica GeForce RTX 3080 es la siguiente AMD Ryzen 9 3900X de hasta 4,6 GHz 32 GB de RAM Una placa base Gigabyte X570 Aorus Ultra Y una unidad SSD Samsung 860 EVO Plus de 1 TB Todas las pruebas las hemos ejecutado con la máxima calidad gráfica implementada en cada juego o test Habilitando la API DirectX 12 en aquellos títulos en los que está disponible El modo DLSS que hemos seleccionado en los juegos que implementan esta tecnología es el que prioriza el rendimiento Y por último la herramienta que hemos utilizado para recoger los datos es FrameView de Nvidia 3 recién fuimos con el buen equipo que está prevalecido Gracias por ver el video. 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 ¡Como siempre nos lo podéis dejar en los comentarios y nosotros nos despedimos hasta el siguiente vídeo!